La web de los venezolanos en España Estoy muy molesta, España la semana pasada Mientras asesinaban a nuestros estudiantes Repsol firmó un negocio con el gobierno Con el régimen venezolano Negocio milmillonario La moral de España tiene forma de cartera Hemos sido abandonados por el mundo Todo el mundo solamente extiende la mano Para que les demos dólares Más nada quieren de nosotros ¡Estudiantes! 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 Luna, luna, luna llena Vengo ante Orión 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 Hoy estamos aquí reunidos en el fondo Porque tenemos, aparte de que luchar por los derechos humanos No dejar a nuestro líder solo Pedimos la inmediata puesta en libertad de nuestro líder Leopoldo López La violencia está de boda Mueren niños en la calle Yo soy venezolano.com La web de los venezolanos en España